¡Hola chicos! Hoy les mostraremos los mejores artículos tecnológicos para las emocionantes vacaciones navideñas. Prepárense para ver un casco brillante y una cómoda chimenea. Y por supuesto, hay un montón de bellas opciones de iluminación para todos los gustos. ¡Empecemos! La tecnología avanza a pasos agigantados. Te presentamos unas extraordinarias luces navideñas con varias funciones inteligentes. Gracias al soporte Bluetooth, las luces se conectan a tu teléfono. Mediante una aplicación móvil especial tendrás funciones avanzadas de personalización como nunca antes. Puedes escoger efectos de color y hermosos patrones de iluminación o incluso crear los tuyos propios. Además, las luces pueden sincronizarse con tu música para que coincidan con el ritmo. La moderna iluminación RGB soporta hasta 16 millones de colores. También puedes sincronizar varios dispositivos en grupo para crear grandes decoraciones festivas por todo el lugar. Este es el nuevo estándar de la iluminación navideña. Las cajas musicales son hermosas y anticuadas decoraciones navideñas. Esta en particular tiene un tamaño compacto y calidad de gama alta. Representa la clásica escena navideña con una pista de hielo, un carrusel y azoteas blancas. Todas las figuras son pintadas a mano, lo que las vuelve únicas. Con respecto a la música, esta caja reproduce 35 villancicos diferentes. Este magnífico carrusel es una gran opción. Está equipado con 100 luces LED que admiten tres tipos de espectáculos de luces. A medida que el carrusel gira, los renos se mueven hacia arriba y hacia abajo. Ah, y también reproduce 20 villancicos y 20 éxitos que todo el mundo escucha al menos una vez en Navidad. Entonces, ¿qué decoración prefieres? Este es un adorno bastante innovador para la copa de tu árbol navideño. A diferencia de los ordinarios, este tiene un proyector integrado que crea un hermoso espectáculo en tu techo. El diseño es bastante familiar, es una gran estrella brillante. Hay varios colores brillantes entre los cuales escoger. El dispositivo está equipado con un cable de alimentación largo, así que puede alcanzar fácilmente cualquier toma eléctrica. La lámpara de proyección LED te permite cubrir tu techo con copos de nieve y otros patrones coloridos. La dirección de la lámpara también es ajustable, así que puedes usar el mismo efecto en diferentes ángulos. Esta es una nueva forma de decorar tu hogar e impresionar a tus invitados. Por cierto, es hora de deshacerte de esas luces navideñas desordenadas. Obtén este nuevo proyector de luz láser. Es mil veces más fácil de usar y no requiere una instalación complicada. Puedes cubrir instantáneamente una casa completa con puntos coloridos. El gadget es resistente al agua y funciona a bajas temperaturas. Por supuesto, puedes utilizarlo en espacios interiores. También hay un modelo que tiene un temporizador inteligente. Se encenderá y apagará de forma automática durante el día, así que siempre estará conectado. ¡Genial! Si aún prefieres los juegos de luces ordinarios, tenemos algo para ti. Echa un vistazo a estas hermosas estrellas que crean un adorno elegante. Cada unidad está equipada con dos estrellas y 138 LEDs. Si quieres cubrir un área grande, puedes juntar hasta 10 juegos de luces. El gadget es realmente sencillo de instalar. No te tomará más que unos pocos minutos. Puedes también usar las guirnaldas de luz en exteriores sin importar el clima, ya que son resistentes al agua. Cuenta con 8 modos de iluminación, entre los que puedes elegir, que aportarán algo de diversidad a la decoración de tu casa. Además de eso, estos juegos de luces son ahorradores de energía, así que no te costarán una fortuna. De hecho, ese es un problema común en lo que respecta a todas esas elegantes decoraciones. Te presentamos otro gran proyector para tus vacaciones navideñas. Cuenta con un diseño compacto y múltiples opciones de instalación. Puedes usarlo en interiores y exteriores. La cabeza ajustable te permite escoger un ángulo conveniente. Cambiar entre diferentes patrones es simple al presionar un botón en el dispositivo. Está preparado para sobrevivir a temperaturas calientes y frías. Además, cuenta con un control remoto incluido en el paquete. Nosotros encontramos también una versión más económica con las mismas características. Usa LEDs de alta calidad para suministrar una imagen de gran nitidez, así que echa un vistazo a ambos y elige el que más te guste. Esta decoración es mucho más pequeña, pero no por ello menos atractiva. Con este brillo mágico, este dispositivo añadirá una agradable y cálida luz a tu interior. Las ramas son flexibles, así que puedes ponerlas de diferentes maneras creando hermosos adornos. Cada una de ellas tiene 81 centímetros de altura, pero también puedes ver las versiones más grandes, incluyendo algunos árboles de tamaño completo. El dispositivo es impresionante, así que puedes usarlo en exteriores. El temporizador integrado mantiene la luz encendida durante 6 horas y luego la apaga para descansar un rato. Esto te ahorra algo de energía y evita el sobrecalentamiento. Las ramas funcionan con baterías, por lo que no necesitarás ningún cable adicional. Ni siquiera esperaría la Navidad para comprarlas. Este es probablemente el cable de carga más inusual para tu teléfono, ya que también es un juego de luces de Navidad. Este juego de luces usa una conexión USB estándar. Por otra parte, tiene un cable Lightning que te permite cargar cualquier dispositivo iOS. Esto podría ser especialmente útil en un vehículo en el cual no tienes muchos puertos disponibles. Hay también diferentes opciones entre las que se incluyen estos atemorizantes esqueletos. Los LED brillan con varios colores. Tenemos que tener nuestros dispositivos cargados incluso en vacaciones. Si no tienes un árbol de Navidad con este casco, tú puedes convertirte en uno. Viene equipado con una pantalla LED de 360 grados. Puedes exhibir varias animaciones, mensajes de texto y emojis. 1.200 LED soportan 7 colores brillantes. Probablemente te estás imaginando qué tan pesado es este accesorio. Bien, el peso general es de 1.5 kilogramos, así que podría ser difícil de llevarlo puesto la noche entera. Hay dos pequeños botones en el casco para cambiar entre los distintos efectos de iluminación. Más aún, cuenta con un micrófono integrado para que puedas sincronizar la música con la iluminación. La batería es lo suficientemente grande para permitir dos horas de uso por carga completa. Este año tú serás la principal decoración de la fiesta de Navidad. Estas cortinas de luz son funcionales y bastante simples de usar. Estas producen una cálida iluminación blanca, la cual es la mejor para una noche navideña. Cada unidad contiene más de 300 luces LED. Hay 7 modos de iluminación dinámica para elegir. El cable de alimentación tiene 3 metros de largo, así que puedes enchufarlo fácilmente en cualquier lugar. ¿Sabes? La Navidad comienza con una buena iluminación. Una chimenea es lo mejor para crear una atmósfera cómoda y agradable. Si no tienes una real en tu hogar, echa un vistazo a esta versión eléctrica. Esta suministra una llama tridimensional y leñas al rojo vivo realistas, que producen un escenario de calma y sosiego. También actúa como calefactor. Puedes ajustar la temperatura y la intensidad de la llama con facilidad. Hay niveles de brillo y dos configuraciones para el calefactor. Para llevar a cabo todos los ajustes, puedes usar el control remoto incluido o el panel lateral del dispositivo. Además de eso, la chimenea viene equipada con un sistema inteligente de seguridad que la apaga en caso de recalentamiento. Sin mencionar que no emite nada de humo. Este artículo es algo que debes tener para tus vacaciones navideñas. Esta es una decoración navideña para hombres. Con esas pequeñas bolas navideñas, puedes convertir tu barba y bigote en un pequeño árbol de navidad. Cada pieza está equipada con un clip que se puede colocar fácilmente. Se mantiene firme, pero no te preocupes, no te hará daño. Hay 12 adornos en el paquete. Están pintadas en tres colores festivos, verde, rojo y dorado. Una forma brillante de sorprender a tu familia y amigos. Un set más para tu fiesta de navidad que sobresale con su inusual forma de lágrima. Cada unidad consiste en 30 LEDs y mide 4.4 metros de largo. Las luces son completamente impermeables, por lo que puedes usarlas en exteriores y en cualquier clima. Cuenta con ocho modos diferentes de iluminación entre los cuales escoger. La transición entre ellos es realmente simple con tan solo presionar un botón. El sensor de luz integrado permite que el gadget se encienda y apague de manera automática durante el día. Otra gran característica es que no consume energía. ¿Cómo es eso posible? Las luces están equipadas con un panel solar que absorbe energía durante el día. Deberías también echar un vistazo a estos juegos de luces con forma de carambanos. Los LEDs blancos hacen que luzcan muy realistas. Además, el diseño expandible permite conectar más de 100 unidades y también son impermeables. Ambas opciones se ven fantásticas. Y aquí hay otra gran opción para tu iluminación navideña. Hay 20 hermosas bolas decorativas en cada unidad. Ellas producen una luz blanca y cálida que crea una atmósfera tranquila y encantadora. Múltiples filamentos pueden ser fácilmente conectados en serie. Y si quieres algo más brillante, hay una versión multicolor. Aquí obtendrás 30 bolas de ratán y algunas características adicionales. Algunas veces es realmente difícil de encontrar la decoración correcta para tu habitación. ¿Por qué no lo creas tú mismo entonces? Estas tiras LED te darán una mano. Todo lo que necesitas hacer es escoger el tamaño y las longitudes correctas. Hechas de goma retardante de llama. Las tiras son extremadamente flexibles y puedes doblarlas de la forma en que más te plazca. Incluso puedes atar un nudo con ellas. Los cables de cobre entañados garantizan una conductividad efectiva persistente. Usando puntos de corte, puedes cortar partes sobrantes y ajustar la longitud de acuerdo a tus necesidades. Y aquí es donde viene la parte divertida. El control remoto te ayudará a combinar entre 16 colores y 8 modos dinámicos. Estas luces brillantes añadirán comodidad a la atmósfera. El dispositivo es impermeable, lo que significa que será perfecto para decorar tu patio trasero. ¡Felices fiestas!